Hola, me llamo Jeff Payne y soy instructor de mantenimiento preventivo de Caterpillar. Hoy me gustaría hablar un poco sobre cilindros y fugas en las juntas. Pero para empezar, tenemos que hablar un poco sobre seguridad. Siempre que esté dentro de una máquina o trabajando en una máquina, es necesario etiquetarla. Ya he etiquetado esta máquina y he pensado que podría mostrarles algunos ejemplos de las etiquetas de seguridad que pueden ponerse. Siempre desconecto el interruptor de encendido, saco la llave de la máquina y la cierro con llave porque no quiero que nadie ponga en marcha la máquina mientras ando por ahí abajo. Me gustaría hablar sobre cilindros. ¿Ve este pequeño anillo de aceite aquí? Se trata de un cilindro de aceite con pérdidas o un cilindro con pérdidas con una junta en mal estado. También se observa aquí una acumulación de polvo y suciedad. Se trata de otra señal indicadora de que hay una pequeña pérdida. Ahora bien, si bien la fuga no es importante y no está dejando charcos en el suelo, algunas personas podrían pensar, no pasa nada, dejaré que continúe hasta que gotee de verdad y forme charcos y luego la cambiaré, lo dejaré para más tarde. A retrasarlo, con una pérdida de aceite pequeña, también provoca que vuelva a entrar polvo y suciedad en el cilindro. Y cuando lo hace, está contaminando todo el sistema de aceite hidráulico, así que lo que podría ser una pequeña reparación en esta máquina podría convertirse en una reparación costosa y dañar muchos más componentes, si permite que un poco de aceite como el que hay aquí o una pequeña pérdida de aceite como esta continúe. Así que si desea más información, póngase en contacto con su distribuidor CAD local.